Gracias por tratar conmigo, para poder proponer estas canciones, que dicen, me vas a extrañar. Pepe Aguilar se estuvo presentando hace algunos días en Zacatecas. Ángel Aguilar debió presentarse en Zacatecas y no estuvo presente. No fue porque Ángela se encuentra súper enamorada, se encuentra pues recién casada, se encuentra de luna de miel. Y pues Ángela pues en estos últimos días pues también se ha encontrado en varios eventos en Estados Unidos. Como quien dice, pues Ángela quizás dejó plantados a los de Zacatecas. Y es que Ángela pues tenía que estarse presentando en el concierto que estuvo pues ahí su hermano. Su papá también estuvo, pero pues faltó Ángela Aguilar. Pues como les digo, Ángela en estos momentos se encuentra pues trabajando, se encuentra de trabajo. Ella está con su marido, con su esposo obviamente. Así que veamos aquí la presentación de Pepe Aguilar pues ahí en Zacatecas. Gracias por tratarnos mal para poder componer estas canciones que dicen ¡Gracias! 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 En esa cateca vengo para alejarle su canto La tierra de mi mar y la que yo quiero cuando La tierra de mi mar y la que yo quiero cuando Se llenó ahí en donde Pepe Aguilar se estuvo presentando Así que pues nos hubiera gustado ver a Ángela en esos momentos Participando con su papá, con Leonardo Aguilar también Así que pues no fue posible Ya que Ángela pues quizás no quiso dejar solo a su esposo Y obviamente pues no pudo presentarse Así que qué opinan ustedes de que pues Pepe Aguilar se tuvo que presentar Con su hijo Leonardo y pues solamente faltó Ángela Aguilar